Tomada en una nube estoy Pensando en lo que era el ayer Sin esperanza hasta que un día gris Un sentimiento conocí muy dentro de mí Fuego de pasión en mi corazón Lo que aporto amor Es dulce como la miel Y a veces un poco amargo también Pero no importa porque a cambio tendré Yo la gran satisfacción de volver a sentir Fuego de pasión En mi corazón Lo que aporto amor Fuego de pasión Tumbada en una nube estoy Pensando en lo que era el ayer Sin esperanza hasta que un día gris Un sentimiento conocí muy dentro de mí Fuego de pasión En mi corazón Lo que aporto amor Fuego de pasión Nunca 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 por tu amor Oh, 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 oh Dieciocho largas primaveras Intuyendo que un día llegaría Ahora sé que era el centro Pues mi ser está lleno de anhelo Fuego de pasión, en mi corazón, lo que amas tu amor Fuego de pasión, en mi corazón, lo que amas tu amor Fuego de pasión Fuego de pasión Fuego de pasión